Oye corazón, ahora le vamos a dedicar esta rolita porque vamos a bailar con ritmo un tema que quiero dedicar especialmente a la banda que le gusta la gaita de las calaveras Vamos a bailar con sabor, que bonita esta gran edición que tocó Miguel y que la sigue trabajando para su público que le gusta La gaita de las calaveras Vale, Glucar, P13, Pinar Chuy y el Bocho Vamos a bailar Vamos a bailar la gaita de las calaveras Ahí viene el sabor, escúchala La gaita de las calaveras Yeah, yeah, todos Yeah, 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 con chuca Santa María de las tibitas Buen sensación, Pueguito El más sabroso Es otro rollo La gaita de las calaveras Vamos a bailar Cúchala, regalón Cúchala, 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 cúchala Échale sabor El más sabroso Échale sabor Y el crush Es el amor Para todas las chocas Pablo Arturo, Santi y Pablo Almolonia la sabrosa El más sabroso ¿Cómo dicen? Vamos a bailar Para Chabalí, para el Chabé Su amor, Barnet Primos de la 18 Para Pequeñas, Loquitas Forever Para Barnet Mi amiga, David La Gaviota ¿Cómo dicen? Para el Diablo Para Andaldeacoba Prota recuperación El Pequeño José Alejandro Para Familias Recuperables En Estaciones B En Toluca Para Olas y el Sombrachaba Saralito En Saba De Tarasquillo Venimos a Santa María Nativita Llegamos Solo con una razón Apoyar de Miguel de Corazón Armando Intensidad Todos los juniors del barrio Peruano A Tarasquillo Para Estela y Saba El más sabroso Para toda la organización Pajitos 13 Pajitos 13 Para Luis Paco Para el Sol y el Don Juan Chiquis Pierros Lucio Nene Para Perros Kiss Niña Pinando Que es la hermosa Liz Hoy Y sé Vamos a bailar esta noche Hoy contigo Chalice Amor Guillermina Chico Santo Una maldita Porque Porque banda Borros 312 Onda Parrandera Pajitos 13 Mi Pequeño Desachó Primos De 18 Bocho Trajón Charal Moritense mi niña Hermosa Mari Amor sabroso Cumbia Cumbia Chiquis 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 Vamos a bailar Para el jueves Amor a la serie Sus renas Rubí Y Julián Para el niño Temerario para el sol Elizabeth FESA Tequito Transilalcali Ánes Guari La banda de los niños Solideros Los chicos Arte la SL Son los locos y el niño temenario El sabor El sabor Sabe la copia Echel Víctor Como dice La cancha De la calavera Armando intensidad Para la tejesa de la esquina de mollita La banda del juezillo Vas a ser chupa fuerte Poli, Chique, Ale Calavera ¿Qué hicimos que pasaron? Bien, bien, bien ¡Venga los amorcitos! ¡Venga los amorcitos! ¡Venga los amorcitos! ¡Venga la banda! Bien, 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 bien El más sabroso es otro rollo La muñequita forever Angelita Salaverno El pato de sudo y el güero Chico Sala Mocho Club Cartel 13 El más sabroso Dos mejores estación Luquihua Gaviota Ya llegó Gaviotita Gavi Dolby Margarita Fantasma de la 28 Sony Pequeño y Vansito RC Pabini Sabe la banda El más sabroso Como dice, ahora que suena, mi quesita de Guadalupe, tú que estás en el cielo, bendice a la niña que más quiero, mi cachorritas Yanet, sabor de cachorrito. Preximorro 78, famosito Forever, Tupalines Luz, amor sabroso, cum, 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 ya. Sáltalo violón, vamos a bailar, como dice, ahora el sabor a Chivos Luz, ese camión, un saludo para toda la estación OSK07. Siete, va el famoso Keiser Porter, Andolindina, muy tripa, mosca y la famosa Lloversita, con el Miguelón, el más sabroso, es Pocanoio. Cuando mire, está el cielo, vea su lucero, recuerda, amor, que los nerviosos plus siempre llegan primero, para Jedri, Kreiser, para Chines y Lerzer, ahí va. El más sabroso. Toluca, Puebla, Picos, Arte, Canalito, Zumba, Chiquispa, compadre, ASL Yellovas, Solido Samurai, Juanacuma de Leodan, Vale Largo, Isamor Lupita, Isamor, Isamor, Jumalita, ¿cuál de todas, compadre? El más sabroso es Otoño. Vale Chano. Venga, vale Chano, los niños, llamao, que quiere su Miguelazo. Venga, vale Chano, los niños, llamao, que quiere su Miguelazo. Para el Club de Sabora, por ejemplo, Juanito Biscocho, Grisanza, ¿alguien los ve? Que alguien los detenga, todo el sabor, todos los juniors locos, con el más sabroso, el pequeño Vicky, Miguel Martínez, para los pequeños. Lankyx, para el pulso. Venga la morrita, Daniel Pequeño, Zucki, NK13, Angelitos, Huerta. Para Gracie, Morra, 78, Morritos, GAS, 78. Pequeño Samurai, la niña de 7, 18, para el cachorrito. Daniel Papi, Zundito, Garfiel, Yuma, Yanni y Eli. Picheladas, Huillanos, Picheladas, Huillanos, Sonido Son Tropical, El Amor Más Sabroso, Hugo y Rossi. Miguel Martín. Ahora, Zola, Jep, 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 Jep. Don Luque, Tlaxcala, Niños Volca. Italeros de Corazón, Pogaluz, El Ventura, Ibis, Moreno, para José Moreno, Santos, El Paz. Don Luque, Niños de Amao, El Mucha. Somos creyentes y no deigüentes, hoy contigo presentes, Fantasía, Nermosa, Dulce, la mía Fantasía. Tuas estación primos de la 18, el famoso Tensi. ¡Hoy! Para mi compadre, el famoso Ángel. ¡Ahí va! Salve, Copi, Dani, Escalo, El Pequeño, Azuki. Angelitos, Huerta. Van más locos, los traviesos de la... ¡Traviesos Plus! El netaje, Morenito, Tyson. Vale, Sime. ¡Ay! San Miguel, aquí, Vámonos, Jan Crazy, Camión, Chichero. Aquí, Vos Plus. Dillo, Pobre, Estez y Conca. Para la banda D.S. La banda D.S., todos los integrantes. ¡Rumba! A su 21 aniversario. D.S. Ese cuadro. ¡Cotizado, Fue! ¡Ay! Don Luca, La Habana, Flamose, Pachos Locos, Matos Locos. Dillo, Yamagua, Pechosos, D.S. Alex. Flamose, Grise, Vinelli. Paquitos, Trece. ¡Ay! Por un motivo salir de mi casa, apoyarla de corazón. El Cus Cus, para el Cyber. Angelitos, de la Verda, Muñequita Forever. Yañas, Gibby, Charly. Para mi Ferro. Sesión con Madregas, la Comineta. Juanito, Nino, SDC. Luqui, Sabroso. Vernos, 15, por viviendas. Paquito, Fuenza, 91. Chica, Seximanía. Richico, XI. Padidosos, Trece. Ya dentro de esa acción, es Gabby. ¿Oye? Dale, se lo voy a desaciar para Mali. Astri, los niños, Duki. Todos los jueguitos, Saturn y Pablo. ¡Ya se va! Se va haciendo historia. Runis, Juan. Gaviota, Normix. Fantasmas de la 28, para Gabby. Úsalo con todo cariño. Y yo de amor. Y pena. Bueno, pues tenemos una rola para grabar el compacto número uno. Ya vas a listo. Una y media, dos y media. Y bueno, al parecer solamente van a ser dos discos. Totalmente completitos. Nos toma el lápiz, llorando, llorando, te escribí, llorando, te pido que no te partes de mí. De parte del famoso Miki. Entonces ha sido Primitos Doco de San Miguel Almonio Llan. Vamos a bailar. ¿Cuál vamos a tocar? Ok. Vamos a complacer este tema. Salud especial para San Miguelito de Santiago, niños oliveros. Para el famoso Sony. Para Elizabeth, el famoso XL. Su amor, Yasmin. Los chicos, arte. Y la banda de Toluca. Un saludo. A ver, pásamelo, pibe. Pásamelo de una vez. Salud especial para todos. Morritos Castes, 38. Para toda la flota, 327. Ferro Crazy, Pequeño Samurái. El famoso zurdito, Gachorro, Papi, Yumi Neto. Para Tiger, para Ernesto, Roger Vera. Para Pijinjera. Para Chulo, César, Alexis, Héctor Freddy. Pequeños Calíbula, Isla Rojas. La Nadir. La Nadir. La bandota que nunca muere. Saludo para toda la banda. Y también un saludo de este lado. Tenemos, dice, para, eh, para mi amor. ¿Qué dice? Mi amor, Catiza. Mereces respeto y admiración. Saludo a Vianney, mi amor. Catiza. La dueña de mi corazón, el famoso pan. Va con mucho amor y los chicos, arte. Que le mandamos un saludo. Tus bienes seguidores. Y Paco, Fantasmero, Panchos Locos, Barbie, Maníacos. Pequeñas Forever, Carlos Fantasma, Cristian. Que también está presente. Amor Sabroso, Crazy Morros. 78, Cachorrito. Para su cachorrito, Yaneta, Tiger y May. Yoba, Cigareli. Nete y Jimena. Vera y Dani. Ajera y Yanayeli. Rodrigo y Lupita. Esta noche, oye, me violó por una, en la pantalla, Travesos Plus. San Miguelito, Almoloyal. Y les mandamos un saludo. Bailamos el tema.